Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es Un inquietante amanecer de Mary Jonskett, de Editorial Bolsillo, tiene 326 páginas y bueno, como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, un hombre se ha asesinado a balazos mientras corría en una playa de Faro. Se trata del empresario Peter Bovide, que acaba de iniciar su habitual verano familiar en el camping de la isla. El caso pone fin a las vacaciones de Anders Nuttas en Dinamarca. El comisario retoma la investigación iniciada por su compañera Karin Jakobson. Jonskett os descubrirán irregularidades en la actividad profesional del empresario, pero un nuevo asesinato perpetrado con la misma arma conducirá a los policías hasta unos trágicos acontecimientos que tuvieron lugar hace años en la isla de Gottsasandom. Este título forma parte de la serie de Gotland, junto con Nadie lo ha visto, Nadie lo ha oído, Nadie lo conoce, El arte del asesino, La falsa sonrisa, Doble silencio, Un juego peligroso y La cuarta víctima. Bueno, este es el quinto libro. Acaba de decir que yo hacía muchísimo que no leía nada de autora y me he reconciliado con ella. No es que estuviera fuera ni nada, pero no me había dado más durante este último par de años o tres aproximadamente. Y ella la he vuelto a leer y tengo ganas de seguir leyendo más libros de ella, ya que es novela sueca estilo Camila Larkberg, para los que lo conocéis. Y bueno, es un libro cuyos personajes están muy bien desarrollados, tanto su presente como su pasado, ya que aquí se vuelven a mezclar. También decir que se puede leer independiente, ya que yo por ejemplo no me había leído el cuarto, este es el quinto y no me he perdido nada. No me ha pasado nada por no leerlo. Y bueno, no sabes quién es el asesino hasta prácticamente el final del libro, ya que no te lo puedes ni imaginar. Piensas que es otra cosa totalmente distinta. Así que es una cosa que me ha encantado este libro. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.